Hola a todos, soy Don PJC y esto es YouthCause 3 Si, si señor, el juego me está molando muchísimo Ojo, me está molando muchísimo, ya lo digo Pero como ya sabéis, me fijo mucho en los detallitos Me fijo mucho en las cosas que están mejor, están peor Hay muchísimas cosas que han mejorado en el juego Como el apartado visual, los otros lo han detallado mejor Aunque lo han cambiado respecto al anterior Como ya pasó en Assassin's Creed 3 respecto a los anteriores Algo que a mí, así a priori me fastidia Pero luego te acostumbras, lo típico La voz también la ha cambiado un poco Como también pasó en Assassin's Creed 3 Con Sean y Rebeca Pero bueno, luego te acostumbras y ya está Aunque claro, siempre tienes el cariño al anterior En mi caso al 2, el 1 no Si, 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 hasta luego Madre mía, y eso se destruye también También, también se destruye, vale A cachitos Madre mía, que guapada, ¿no? Vale Bueno, pues vamos a dar una vuelta por aquí tal cual La comisaría creo que está ahí delante O sea, creo que es esto Puede ser, sí Las comisarías han sido tomadas por la DRM Hola, señor Recuperalas Hagámoslo Estos no son policías Son los matones de Tirravelo Vale Violentos y estúpidos Violentos y estúpidos Pues vamos a sembrar un poco el caos Hasta luego el transformador Hombre, esto también lo que mola es destruirlo así, ¿no? Ja, ja Mucho más cómodo, la verdad Mucho, mucho, mucho más cómodo Eh, eh, señora O señor No sé lo que eres Ja, ja Vale, tú pilla Madre mía Espérate que viene por aquí mucha más peñita, ¿eh? Ahí está También pillado Genial Y bastante, bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien Vale, vamos a bajar ¡Eh! Que me atropellan Bueno, que me atropellan los propios rebeldes Colega Pero bueno Pero no me lo creo, tío O sea, he muerto En serio Qué lamentable, tío Bueno, pues bastante lamentable esa muerte Pero es lo que hay No, mi... Perdón Con triángulo Y... La cambiamos por la de los rebeldes Sí señor Con un todo ahí Qué feo Pero bueno Está bien Garaje El garaje El garaje Esta población ya está abierto Qué guay, ¿no? Vehículos Mola Garaje por la colina No desafío de bloquearlo Vale Tour por Manea Vale Dos asentamientos liberados Esta ciudad pertenece al pueblo de... Rico Ven a los muelles de Manea Tengo algo que proponerte, amigo Vale, pues subimos aquí con el compañero, ¿no? Vale, vale Ojo, aquí lo que tenemos Aquí tenemos algo Ah, no, era más adelante Bien La provincia de Virabelo Como se la llama normalmente la BRM Ha sido expulsada Viva la revolución Hermanos y hermanas Estupendo Perfecto Pues tour por Manea Podemos comenzar el desafío Pero ya lo haremos Ya lo haremos A lo mejor en el canal secundario ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Aquí de momento vamos a irnos a lo principal Que sería Sería controlar un poquito mejor Lo que viene siendo el juego, ¿no? Que la verdad Me cuesta un poco hacerme los controles Porque En serio Están cambiados ¿Vale? O sea, están Ay, triángulo Están bastante cambiadetes Y me cuesta Esto de Esto es una gozada, ¿eh? Os lo digo en serio O sea, y se ve genial Se ve estupendamente Suministros de no sé qué Pues vámonos para acá Genial Comenzamos misión Comenzamos misión Rico, aquí estás Aquí estoy Aquí estoy Lo tienes delante, Rico Uno de los mejores garajes de Mario ¿Un garaje? Solo veo un edificio azul En un... Vaya caca Te lo mostraré Toma Ve a estas coordenadas A ver, a ver Coordenadas Vale Los tiempos de carga Son un poquillo molestos La verdad, ¿eh? Tampoco son exagerados En este caso al menos Pero en otros casos Como cuando mueres Y demás O sea, son Un poco chungos Es que El problema que tengo Con el gancho Por ejemplo También, ¿verdad? Buah, chaval Vaya caída Lo ve, por ejemplo Vámonos Vámonos Y... No, no, no Quiero volar Quiero volar Vale, a lo mejor Hay que mantener X Vale Y ahora no es círculo Lo ve Es que son mejoras Nadie la echará en falta Que me confunden Tu mamá te ayudará A encontrar mis garajes Adelante Vale, genial Abre intercomunicador Con esto, vale Intercomunicador Muy bien Aquí lo tenemos Y tenemos que ir ahora A mané ¿Eh? Selecciona mané Eh... Colocar marcador En el garaje Vale Perfecto Ahora cierra El intercomunicador Pablo Muy bien Y ahora A volver para allá Me cago Ah, entregar Ah, amigo Vale, que tenemos que entregar esto ¿En serio? Soy el encargado Del equipo De los rebeldes Rico Suministro armas Y vehículos A los rebeldes De toda Medici Pero ¿Por qué necesitas Esta? Escúchate Me cago en todo Estoy torpe yo, ¿eh? ¿Te acuerdas De la pequeña Cecilia Crespo? ¿La del mal aliento? ¿A la que llamaban Dragona? Es su moto Bonita, ¿eh? Se burló de mi pelo Dijo que estaba encrespado Así que Le gastamos una bromita, ¿eh? Y de paso Te beneficias tú Y la revolución ¿Y en qué me beneficia Robar la estúpida Scooter de Cecilia? No seas lento, rico Cojo la moto Separo las piezas Y los chicos Pueden hacer más motos Todos tenemos motos Todos ganamos Salvo la Dragona Que no estará muy contenta Pero esa es la idea Vale Me parece bien Más o menos Hombre, pobrecita Dragona Se llama Pobrecita Pero bueno Me da igual Se me ocurre que un tanque O un RPG Podría ser más útil Que esta Scooter Sí, la verdad es que también Iba a decir seguramente Que esta mierda, ¿eh? Sí Y si destruyes Las bases de Di Ravello Mis chicos estudiarán Los vehículos que tienen Y te los llevarán Pero no traigas Nada de eso A mis garajes Vale ¿Eh? ¿Por qué no? Llama mucho la atención Rico Tengo que ser discreto Para seguir proporcionando Estos servicios Vale Para que no vengan los soldados Y los quiten, ¿no? Vale Me parece bien, ¿eh? Fijaos como se ve El maldito juego, ¿eh? Yo voy por aquí Porque soy el más guay Bueno, ojo Mira, fue fracaso Si es que soy tonto Si es que soy tonto Pues nada Como veis Soy un poco Subnormal, ¿no? Pero bueno Como veis Ha habido aquí Un punto de control o algo Y me parece Bastante, bastante Decente Fijaos que pedazo de coche De Ferrari La verdad Y vámonos por aquí Y sin hacer el capullo Jeje A más no poder, ¿eh? A más no poder Venga, bueno, bueno, bueno Chaval con el bordillo, ¿eh? El bordillo de la muerte Vale Estamos ya aquí En el garaje de frigo Prácticamente al lado Y, a ver Vale, perfecto Digo, ostras No vaya a ser un río Algo Vale, procesando Madre mía Que crea Que crea Justo, justo, justo Vale Estría susurro Vale, 69 O sea, la moto Está guay Continuamos Y, ¿qué más? Trabajan rápido, Mario Pero sigo sin más Que esta estúpida ¿Eh? ¿Las tienes? Las tengo Pero no sé Si me servirán Estaría alguien Que moviese la boca Para indicar A mis repartidores Dónde dejar tu equipo Elige algo Con mi nueva aplicación Suministros rebeldes Que guay Vale, pues vamos A ver, podemos acercarnos Sí, señor Y vamos a decirle Que aquí Colocar marcador Colocar marca No, no, no ¿Eh? Ve a suministro Ah, perdón, perdón, perdón ¿Cómo que suministro rebelde? ¿Y eso dónde están? ¿Dónde están los suministros rebeldes? No lo sé A ver Ve a suministros Ah, perdón Que soy suministro Que soy suministro Normal, lo digo Selecciona la categoría de vehículo 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 Aquí está Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora aquí tenemos lo diferente Que sería motos y tal, ¿no? Helicópteros Mola Y aquí vemos el Eubus Eagle Vale, genial El Eubus Eagle Es más un helicóptero Es un símbolo de Vale, muy bien, muy bien Ahí está Ahora añade un arma a dos manos Y un arma doble a tu lista de suministros Vale Lo de un arma a dos manos Es lo único que no me ha llegado a molar ¿Por qué? Porque esto ya nos está diciendo Totalmente O nos está confirmando De que no podemos llevar dos armas a dos manos Y sí Ya sé que las pistolitas sí Pero yo me refiero a Yo qué sé Una metralleta Y luego en la otra mano Una pistola Así Porque sí ¿No? O una pistola de un tipo Y en la otra mano O de otro tipo ¿Entendéis? Eso la verdad es que molaba Pero que mucho Y lo hacía, no sé No solo más real Sino más fantástico todo Pero bueno Tenemos aquí diferentes pistolas Pero antes voy a pillarme Un arma potentilla Como veis aquí tenemos El diferente daño y demás Esta la Predator Creo que es la que estaba utilizando Ahí vemos un poco la Bueno Un vídeo de Usando el arma Lo cual bueno Vale No está mal Siempre está bien Una metralladora Madre mía Esto Esto es para matar Vale Como veis Precisión Tal tal Esta tiene muy buena pinta Capacidad tiene muy poca Vale Pues creo que voy a pillar esta Así a priori Aunque esta también tiene muchísima capacidad Pero de precisión tiene muy muy poca Bien Automaso Son escopetas Así que bueno Me voy a pillar la Miss Fortune Vale Me parece la más Decente ¿No? Dentro de lo que cabe La verdad Sí Por lo tanto Pillada Y siguiente arma Que es a dos manos Podemos pillar Bueno Bueno Esta se trae daño Y la precisión está más o menos Decente Lo único es Pues lo que viene siendo la munición ¿No? Luego tenemos sus fusiles Que son como metralletas Y demás Lo cual me mola mucho Así que me voy a pillar Este incluso O este Este o este O este Creo que es mejor este Tiene más capacidad Tampoco tiene tan Poco daño Así que Perfecto Ya está Ahora pide los suministros Con triángulo ¿Vale? Ahí lo pone Solicitar Genial Aquí por ejemplo ¿No? Más o menos Vale A ver si hay ¡Wow! ¡Wow! ¡Lol! Que guapo ¿No? Ostras Mola muchísimo Y muy rápido ¿Eh? ¡Eh! Cojones Vaya susto Que guapada Coger Misión Completada Suministros De Mario Eh, eh, eh Mola mogollón ¿Eh? Pillamos Y Pillamos También Sí Señor Y pillamos Helicóptero Ahí está Madre mía Tienes Tienes que liberar La provincia De Bahía Pues venga Vamos a ello Colega Fijaos Esto sigue estando Y me mola muchísimo Que es el polvillo este Que hay Muchísimo mejor Que en el anterior Y en el agua igual Genial Eh, los helicópteros Se controlan mucho mejor Para mi gusto Con muchísima más fluidez Más rápido y todo Y ahí vemos un poquito La velocidad Y tal ¿Vale? Genial Vale, 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 vale Guay, guay, guay Si pulsamos R3 Eh, perdón L3 No lleva directamente A lo que tenemos que hacer Creo, ¿eh? Que aquí pone Misión bloqueada Una reacción terrible Resumen de la misión Rico se ha ganado El amor de la gente Y el odio de Di Ravelo Que es el malo, ¿no? Libera la provincia de Bahía Eh, para desbloquear Por lo tanto La de Bahía Tenemos que Eh, desbloquearla Perfecto Y No podemos apuntar con esto Con el franco Si que podemos apuntar Pero con esto No podemos apuntar Eso no mola, tío No Ajá Y tampoco mola Que no me acuerde nunca De cómo se usa esto Vale, y otro menos Genial Turbina Completada Recurso militar destruido No sé cuánto Se destruye Vale, vale Digo, ostras Me va a dejar mal Ja, ja Vale, pilla Compañero Y esto venga Ya, 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 ya Pues esto Ahorra balas La verdad Hombre Ahora mismo Ahí está Sí, señor Madre mía Sí, ahora sí Amigo mío Vale, vale, vale Perfecto Pues no largamos Antes de nada Oh, el fuego me ha hecho daño Y Detonamos Sí, señor Mola, mola Ojo Las explosiones Han mejorado bastante Vámonos de aquí Antes de que pille Ja, ja Qué guapada Creo que me lo he llegado a cargar Eh, eh, eh Tú me das Yo te doy Chaval Buah, chaval Adiós a las turbinas Viva Sí, señor Pues nada Supongo que habré hecho corte Por cierto No se ve ahí la imagen Ahora sí Viva la revolución Se había quedado como pillado, ¿no? Hombre Un Pillar un helicóptero Molaría, ¿eh? Porque el helicóptero Que teníamos antes Creo que no tenía Lo que viene siendo Lo Lo que viene siendo Ametralladoras incorporadas Explosión En el faro Nuevo desafío Muy bien Y otro más El tour Por cavernas También lo haremos Carrera por Sal rosa Muy guay Y Joder Muchas más cosas Lo cual está genial Dos de nueve Vale, vale, vale Vamos a tope Sí señor Madre mía Fijaos cómo se ve Muy bien todo La verdad es que Las partículas y demás Están muy bien Sheldon Estaba clarísimo Estaba clarísimo Ojo la radio Me mola Me mola la música Como parte de la iniciativa De obras públicas Cada vez me acostumbro Un poquito más Se ha decidido Demolar Viselectra Y buscar una economía De energías renovables Como veis Solo son unas demoliciones Rutinarias Controladas Controladas Controladísimas Buenísimo tío Me encanta Lo ves Esas cositas Esos detallitos Me encantan Y siguen estando Lógicamente Vale Pues vamos a ver Ahora lo que tenemos que hacer Porque ahora Ha cambiado todo Porque aquí creo Que no tenemos que hacer Lo que pasa Que tenemos el marcador Y ya O sea Se nos tendría que quitar El marcador Una vez que lo tenemos O sea Una vez que estamos Ya ahí No sé Eso estaría guay Por otra parte Uh Este tiene que ser El general Tiene toda la pintilla Ah no Este otro Creía que era El otro Que eso Hombre La comida No es que se vea Muy bien Pero bueno La luz de las velas Una aceituna Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Rodrigo Rodríguez ha regresado, nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado. El mundo pronto conocerá el alcance de mi poder. Me ofrece una oportunidad para demostrarlo. Quizá un poco de motivación. La ciudad de Costa del Porto. ¿Qué arda? Y cuando intente proteger a esos insignificantes, matad a su amigo. Cada acción conlleva una terrible reacción. Y las llamas de la revolución se volverán cenizas como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. Bla, bla, bla. Me mola, ¿eh? Usan los tanques. Uh, me mola mucho. La verdad es que me mola muchísimo, ¿eh? Este mal. Costa del Porto, ¿no? La verdad es que mola el personaje, ¿eh? Y fijaos, madre mía, madre mía. Y tanques. Buah, chaval. Por cierto, llevo grabando como cerca de 50 minutos, ¿eh? Para vosotros espero que sean muchísimo menos. Como casi la mitad. Ya, casi. Tú, tú has hecho esto. Disparas tus armas y juegas a la guerra y queman nuestras casas. No le hagas caso. Tenemos que hacerlo. No tengo elección. Pero no lo olvidaré. Los tanques son míos. Ve a la ciudad, Mario. Se los serviremos en bandeja. Pero que no lo maten ya, ¿no? Si lo acabo de conocer. La verdad. El personaje. Rico, acaba con esos tanques. Voy a la ciudad. Dirrabe lo pagará por esto. El personaje de Mario mola mucho, ¿eh? Así que esperemos que no lo maten. Vale, diréis. Pablo, ¿por qué no vas a por ese tanque? Y diréis. Bueno, eso es lo que diréis. Y digo yo. Pues, obviamente, porque prefiero ir a por este. Que está mucho mejor. Si es que puedo sacar al compañero. Hasta luego, ¿lo ves? Ahí está. Ábrete el sésamo. Qué buena. ¡Eh, eh, ojo! Bueno, bueno. A ver el control, Pablo. Vale. Una cosita menos. Y ahora a por tanquillos. Tranquillos, tranquilillos. A ver. Aparta. A ver el control, chaval. Que me mareo. ¿Lo veis? ¿Y eso qué es lo que es? Nada. Parece que este tanque hay que destruirlo también. Por lo tanto. Lo que viene siendo el suicidio de él mismo. Vendría siendo lo mejor. Ahí está. Sí, señor. No sabía yo si iba a explotar o no. ¿Quieres que te pegue un tiro? ¡Seguro que sí, hijo de puta! Bueno, bueno con Mario, ¿eh? ¡Os mataré a todos! ¡A todos y a cada uno de vosotros! Bueno con Mario, colega. Está enfadado o no. Lo siguiente. Y no me extraña, ¿eh? No me extraña. Porque la idea ha sido suya, prácticamente, de atacar. Hombre, también es mía. Yo con lo he colaborado. Pero, joder. Ya, ya me entendéis, ¿no? ¡Guay, chaval! ¡Guay! No lo siente. Vale, ahí tenemos a Mario. Así que hay que protegerlo. ¡Lolololo! Y tanto que hay que protegerlo. Puesto que lo están matando. O sea. Vale, ahora yo soy el blanco. ¡Ja, ja! Perfecto. No sé qué era mejor. ¡Wow! ¡Madre mía, chaval! ¿Y eso? Vale, pilla. Y... Y tú, señor. Vale, ahora pillarás también. Ahí está. Sí, señor. Ahí, ahí está. ¡Uh! La recarga muy guay, ¿eh? La recarga. Bueno, bueno. Y estos tres. Vale. Obviamente, el apuntado y demás es un poco arcade. El anterior me molaba más. Bueno, no que me molase más realmente. Sino que... Vale. Es una granada que puedo pillar. Vale, vale. Esto, por ejemplo, está muy bien. La interfaz, como digo, está... Está genial. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a hacerle pupita. ¿Y qué recuerdo cuando bajaban, eh? Vale, vale, vale. O sea, pillar. Bueno, bueno. Esto está muy bien, ¿eh? En el canal secundario quizás tenéis una crítica. O no, una crítica primeriza. Así por así decirlo. Y vamos a cambiar de arma. Venga, ¿por qué no? Lol. Se me ha ido un poco la olla, ¿no? Aquí tenemos... Tenemos una bala solo. No, no, no. Me quedo con esto. Que es nueva. Vale, pues nada. Vamos a abrir. ¿Cómo que abrir? Ah, vale, guay. Pues vamos a abrirlo. Ábrete, sésamo. Mierda, la he quitado sin querer. Ah, vale, pero ha llegado a pasar. Tenemos la evacuación cerca de Chirila. O sea, ¿qué? Por lo que acabo de entender... Bueno, bueno, a ver si es verdad que voy a cubrirle, ¿eh? Ah, mi guay, guay. Chaval, espérate que lo de cubrir... Como que no lo llevo mucho al uso. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. A ver si puedo entrar o algo. Me cago en diez. ¿Qué helicópteraco? Me cago en diez. Venga, ven pa' acá, anda. Ven pa' acá, ven pa' acá. Que te voy a pillar yo aquí. Hasta luego, Lucas. Y a disparar. A disparar como si es por aquí. Vale, vale, vale. Es que tarda, tarda un poquillo. Tarda un poquillo. Bueno, bueno, bueno. Explosionaca. Ojo, ojo, ¿eh? Vale. Sí, sí. Voy a estar contigo mejor, ¿no? Vale. Lo suyo. Bueno, chaval. Medio puente destruido. Qué guapada. ¿Cómo que vuelve al vehículo de huida? Ahí se voy. Sí, la verdad es que sí. O sea, no estoy ayudando a nada. Y aún así el camino está aguantando estupendamente. No, pero bueno. El tanque de los cojones. En serio. El tanque me cago en 10. Pero si es que ya estoy pillando. Pero es que habéis visto qué forma de pillar en cero coma, tío. Me han quitado del vehículo. Y venga, a pillar, a pillar. Bueno, bueno. Helicóptero, espérate que... Venga, 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 venga para abajo. Venga para abajo. Sí, señor. Sí, señor. Eso mola. Eso mola. Claro. Ya, ya, ya. Ya empiezo a pillar. Ya empiezo a pillar. Si es que pillo de una forma increíble. En serio lo digo. Pero, tío. O sea. Pero, ¿cómo coño quieres que haga algo? Si es que estoy pillando un huevo. Estoy pillando aquí un huevaco. No lo siente. A ver, tú. Fuera de aquí. Un helicóptero menos. Sí, señor. Luego. Aquí. Tú. Ahí. Y tú. Pilla. Pero, claro. Si es que al final no pillan ni nada. O sea. El nuevo orden mundial. Anda, yo sé que te voy a dar a ti mundial. Me cago en panini. ¡Epa! Ya has pillado, Pablo. Ya has pillado. Si es que estoy manco no lo siente. Y, además. ¿Qué es esto que nos disparan? Vale. Ya hemos llegado. Por fin. Madre mía, chaval. He pillado el nuevo siguiente. Pero, bueno. Entre corte y corte lo habréis visto. Pues nada. Conseguimos mantener a salvo a Mario. Y misión superada. Muy bien. Misión completada. Una reacción terrible. Perdonad. En serio. O sea. Me cago en panini. O sea. Están. Están fuertes. Ojo aquí con el... Qué guapo, tío. No has dicho cambio. Cambio. Ya. Creo que no quiero jugar más a eso. Ya no. Ya se te ha quitado el rollo. Qué sastre. Pon ahí. Apareciste y pensé que... Costa del Porto fue una derrota. Pero nos recuperaremos. Y, bueno. Como siempre digo. Espero que os haya gustado. Y... Hasta más ver. Qué bonito, tío. Adiós. Un aparcamiento perfecto. Madre mía. El juego. El juego sin duda. Es bonito. No lo sienten. ¿Eh? Vamos. Vamos.